Y nos vamos a la actividad de esta jornada número 19, este día miércoles 24 de abril, partido realizado en el estadio Mario Camposeco, donde el equipo de Xela recibía al conjunto del Puerto Iztapa, el árbitro central Brian López daba por iniciado el partido y al final es un encuentro donde el equipo de Xela Ju Mario Camposeco logra sumar de a tres y esto pues lo hace estar aún en la pelea por buscar la clasificación, luego de que pues quedan únicamente tres jornadas por desarrollarse en el fútbol guatemalteco en la fase de clasificación del torneo clausura 2019. Muy temprano en el partido está falta dentro del área y el árbitro central Brian López decretaba lo que era el punto penal y la posibilidad para que Carlos Camiani, el mexicano ponga el 1 a 0 en el marcador y los 1.809 aficionados que asistieron al Mario Camposeco según un reporte de la Liga Nacional, pues lo disfrutaban para tener ahí la apertura en el marcador, pues llega tratando de evitar la anotación el guardameta Ricardo Trigueño Foster, pero al final pues la pelota bien colocada y era el 1 a 0 en el marcador más de las opciones que generó el equipo de Xela que tuvo varias oportunidades, este disparo que se daba acá, este otro remate acá de larga distancia de Marco Papa y era así como transcurría la primera parte en el estadio Mario Camposeco, donde pues al final el equipo de Xela antes de irse al descanso logró conseguir el 2 a 0 en el marcador y fue más el equipo de Xela en cuanto al dominio, a la tranquilidad que tuvo en el manejo de partido para poder quedarse con los tres puntos en esta jornada del fútbol guatemalteco, algo del conjunto de Iztapa que trataba acá con este disparo, más del equipo de Xelajú Mario Camposeco, pero al final pues va a conseguirse lo que era la anotación número 2 en una jugada donde pues al final el que gesta e inicia la jugada es el caso del mexicano Carlos Camián y que acá gana la posesión del balón y pues deja ahí la posibilidad, luego se vendría al centro acá por el sector de la banda de la derecha y viene en recuperación Milton Garilial que va a tener la posibilidad de hacer el centro y vean ahí lo que hace Carlos Camián y para poder meterle en la esquinita ahí en el rincón de la portería defendida del lado izquierdo precisamente del guardameta Ricardo Trigueño Foster para el 2 a 0 en el marcador, con esto Carlos Camián y suma ya 10 goles con el equipo de Xelajú Mario Camposeco y lidera lo que es la tabla de goleadores del torneo nacional para lo que era entonces el término de esta primera parte pues donde realmente el equipo de Xelajú Mario Camposeco buscó las anotaciones y pudo concretar de manera interesante ahí para llevarse la ventaja parcial en los primeros 45 minutos disputados en el estadio Mario Camposeco y era así entonces como se iban a ir al descanso con la ventaja 2 a 0 de Xela sobre el puerto Iztapa. Ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante que están con buenísimas promociones. Tenemos lunes y miércoles de filetes a sólo 130 pesos. ¿Escuchaste bien? Lunes y miércoles de 130 pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante. ¿Y qué crees? Los martes y jueves de camarones en El Navegante a 150 pesos. Si escuchaste bien 150 pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante. Alman Guataulfo, crema de coco. Tú ya nos conoces sabor rico a precios accesibles. Cartera Puerto Madero kilómetro 6.5 a un kilómetro delante de Sam's Club. Si no pruebas, no compruebas. Restaurante El Navegante. Y ahora nos vamos a las acciones de la segunda parte gracias al restaurante El Navegante, la casa del Chapín en Tapachula, algo que trataba de hacer el conjunto de Iztapa iniciada la segunda parte, pero muy poco realmente lo que al final pudieron hacer el grupo de jugadores dirigidos por parte del técnico nacional Francisco Melgar. Y una baja sensible será. La de Julio Estacuy, el próximo fin de semana cuando Chela visite al conjunto de Guastatoya. Fue más el equipo de Chela en la segunda parte. El aficionado que también le daba el ingrediente especial, como siempre, en las instalaciones del Mario Camposeco. Pero hasta ahí iba a quedar este resultado con el cual Chela suma 27 puntos en la tabla general de posiciones de un puerto Iztapa que queda sin posibilidades de clasificación, que se queda con 22 directamente. Y en la pelea por clasificar a falta de tres jornadas, Chantla que aún tiene posibilidades tiene 26 puntos, Chela con 27, Guastatoya sexto con 29 y Malacateco que se quedó con 30 luego del empate que se dio frente al conjunto de Antigua. La próxima jornada, el próximo domingo, Chela visita Guastatoya y se puede definir mucho en relación al futuro del equipo de Chela. Y así fue como al final entonces terminó el partido con el marcador 2 a 0 en favor del equipo de Chela sobre el puerto Iztapa.